Muy buenas noches a todos. Estamos una vez más cubriendo de la Liga Pebojense de Fútbol lo que fue la décima y última fecha del petit torneo de los partidos de vuelta. Estamos con nuestro cronista deportivo, el periodista deportivo Carlos Jiménez. Muy buenas noches. Gracias por venir, Carlos. Buenas noches, Pedro, y a todos. Bueno, si nos querés contar un poquito entonces qué viviste hoy, tuviste que viajar, dónde se jugó, qué partido. Como vos lo dijiste, la última fecha de los partidos de vuelta, para entrar ya en las semifinales, ya tenemos los cuatro clasificados. Bueno, vamos a desarrollar el partido que se jugó en Carlos Tejedor, en la canya Hermanos García. El local recibía a Deportivo Argentino. Ganó el local 1-0 con gol de Javier Aranda, que tenemos la nota ahí. ¿Fue un gol de penal? Sí, a los 34 minutos del primer tiempo. Sí, sí. Bueno, tenemos el gol y tenemos la entrevista, ¿no? Al que hizo el gol. Sí, tenemos, digamos, el video del gol y la entrevista del goleador, del número 9. Deportivo con Esperanza, si ganaba, clasificaba y quedaba fuera de Huracán. Huracán con el empate clasificaba, ¿no? Así que le sobró. Bien. Muy buen arbitraje de Jorge Luis Suárez, los línea Juan Jiménez, Moyano y Genovar. Después, en el viaje tuyo, ningún contratiempo. No, no. ¿Hubo muchos medios cubriendo? Sí, sí, hubo otros medios. Así que, bueno, vamos a desarrollar la zona A. Sí. El otro partido, en el 7 de abril, Calaveras 3, Juventud Unida 1, quedando libre en Madrense. ¿Sí? Después vamos a la tabla de exposiciones. En la zona B, Progreso de JJ Paso 4, Independiente de Monascazón 1. Atlético de Monascazón de local cayó derrotado con San Martín 3 a 0 y clasificó a San Martín. Quedó libre estudiante. ¿Cómo quedaron las posiciones? En la zona A, primero Huracán 16 puntos, segundo Juventud Unida con 15 puntos. Los dos clasificados semifinales. Quedaron fuera de las semifinales, Deportivo con 11, Calaveras 10, Madrense 3 puntos. Con respecto a la zona B, Progreso fue el ganador de la zona con 17 puntos. San Martín 15, ya los dos clasificados. Después, estudiante 14, Atlético de Monascazón 5 e Independiente de la misma ciudad con 3 puntos. ¿Sí? Quedó libre estudiante unido en esta fecha. Bueno, ya tenemos el domingo 27, va a haber un partido en la ciudad de Pehuajó, en el nuevo sitio de Pehuajó, San Martín con Huracán. Partido de ida. Y en el Demetrio Hernández, Juventud Unida va a recibir a Progreso de JJ Paso. Después invierte a las localías, el partido y revancha, ida y vuelta. ¿Ya decidiste cuál vas a cubrir? Sí, vamos a cubrir el de la ciudad de Pehuajó, San Martín, Huracán. Perfecto. Lo voy a ver por segunda vez, Huracán. Lo hicimos el domingo. ¿Me contás un poquito más sobre el partido de hoy? Sí, el partido fue muy luchado. Fue un partido porque lo dice el nuevo autor del gol. Pero fue un partido muy limpio, luchado, se jugaban muchas cosas. Así que... ¿Hubo un público de Pehuajó? Sí, sí, Deportivo Argentino. Hubo mucha gente. Vio un micro, sí, sí. Y bueno, también fueron por sus propios medios y la parte de la localidad había mucho. Sí, en Huracán llegó mucha gente. Así que estaba la cancha, contame un poquito sobre la cancha, yo no la conozco. No, no. ¿Estaba llena? Sí, sí, la cancha siempre impecables. Tiene para jugar no turno porque están participando ellos, ahí hago mención en un otro campeonato, ¿sí? Claro. Jugaron el miércoles, jugaron ellos de local, perdieron uno a cero. Ahora el otro miércoles van a jugar a Villegas. Bueno, Carlos, me presentás entonces la entrevista que vamos a escuchar, recordame, el autor del gol. Javier Aranda. Javier Aranda. Bueno, vemos, a ver cómo salió la nota. El gol primero y después la nota. ...de Huracán, donde el local le ganó un a cero deportivo argentino. Tenemos el autor del gol de tiro penal, Javier Aranda, para rumores de Pehuajó, el concepto del partido y de la clasificación. No, la verdad que un partido difícil, sabíamos que no jugábamos la clasificación, tanto nosotros como ellos, pero la verdad que salió un buen partido y lo planteamos como esperábamos. Sí, sacaron un resultado muy bueno. De todos modos, el empate a ustedes les favorecía. Con el triunfo... Sí, sí, sabíamos que el empate servía, pero nosotros de ningún momento pensamos eso. Salimos a ganarlo, creo que se quedó demostrado en el primer minuto y por suerte lo pudimos concretar. Sí, fue la verdad un verdadero... un justo triunfador fueron y una justa clasificación. ¿Sí? Sí, sí. Además de este torneo, Javier, ¿están en el otro torneo? Sí, estamos peleando el otro torneo. Habíamos jugado el miércoles. Sí, el miércoles, sí, sí. Bueno, ahora de vuelta jugamos el miércoles. En Villegas, ¿cierto? Sí, sí, en Villegas, pero la verdad que nosotros estamos metidos acá. Vamos a ir en busca de los dos torneos, pero yo creo que tenemos material con qué. Bueno, Javier, ¿algún saludo especial? Sí, dejame saludar a mi mamá por el Día de la Madre, que hoy un saludo especial para ella. Está en Buenos Aires. A mi hija, a mi novia que me hace el aguante, a mis amigos, al plantel, especialmente al plantel acá, que se merecen todo esto, lo bueno que está pasando, y a la gente, y a la comisión. Bueno, gracias, Javier, para los conceptos, para Roborio Pehuajó, que sigan los éxitos, y mucha suerte. Dale, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, interesante la nota, ¿no? Sí, sí. Y vi que había mucho viento, o sea, se complicó un poco para el reportaje eso. Sí, sí, había un día caluroso y ventoso. Pero bueno, en definitiva tuvimos la entrevista de Javier. Aranda, el número 9, el goleador de ellos. Perfecto. Bueno, entonces ya habiendo dado la próxima fecha, también la tabla de posiciones, ¿qué nos quedaría? No, no, vamos a cubrir el domingo San Martín con Huracán, en la Nueva Isidro Pujol, ¿sí? Y el otro partido se va a jugar en la ciudad de Enderson, en el Demetrio Hernández, la llue, recibe a Progreso. Bueno, un lindo detalle también de Javier, el mencionar el Día de la Madre, que queremos saludar a todas las mamás, aunque siempre, todos los días, ¿no? Es el día de... uno tiene que estar atento siempre a eso. Bueno, desde un mil despacio, el mejor día para todos, para todos ellos. Ay, si me permitió un agradecimiento a Pablo Recia, de entretiempo, que me llevó, yo el viajecito. Claro, que permitió eso. Normalmente siempre lo viajamos juntos, así que agradecido a él. Qué bueno, también ese acto solidario por parte de otros medios de comunicación. Sí, 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 somos colegas y tenemos una buena amistad. Bueno, muchas gracias, Carlos, entonces. No, nos veremos el domingo próximo, con el fulbito de fin de semana, de los domingos. Perfecto, y eso nos quita también para todos en los que estén escuchando que cualquier noticia o cualquier evento importante también por ahí puede que salgamos en vivo, a veces lo hacemos. Así que muchas gracias a todos por participar y apoyarnos también a los comercios amigos que hacen posible esto. Muchas gracias. No, gracias.